Y un capítulo aparte merecen las siete personas que estuvieron solas en el proyecto hidroeléctrico de Ituango realizando esta complicada maniobra. Cinco trabajadores de empresas públicas y dos operarios de una grúa pusieron en riesgo incluso sus vidas. Un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana realizó la maniobra de su rescate una vez finalizado el cierre de compuertas. La historia de estos héroes empezó muy temprano. A las cinco de la mañana, una camioneta los llevó del PMU a la obra. Allí, en soledad, cada uno afrontó la responsabilidad con miles de personas aguas abajo del proyecto. Un helicóptero Ángel de la Fuerza Aérea realizó la complicada maniobra de rescate. Al aterrizar en el pozo de captaciones, los uniformados llaman a los siete trabajadores que se encontraban junto a la grúa que sujetaba la compuerta. Uno a uno fue subiendo al Black Hawk. Al cerrar la puerta de la aeronave, reunidos como estaban desde la madrugada, con gritos y abrazos celebraron su misión. Ya en tierra y en medio de oraciones, fueron recibidos por todos sus compañeros de campamento en Hidroituango. Teníamos el susto y la adrenalina, digamoslo arriba, por lo que estaba ocurriendo y por lo que sabíamos que podía seguir pasando de ahí en adelante. El más joven del operativo fue Vladimir. Es el jefe de operaciones internas, pero se puso el overol de héroe, sin esto querer decir que no sintiera miedo. Pues cuando comenzaron los transitorios hidráulicos y los bombazos y todo lo que ocurrió ahí, pues lógicamente todos nos asustamos, pues. Pero cuando uno se mentaliza y tiene una meta clara para dónde va, pues para allá íbamos. Jorge Iván fue más allá, con frialdad, con todos los momentos más difíciles de la maniobra. Tuvimos que devolver la compuerta porque se nos estaba verticalizando en algún momento, o no verticalizando, sino que la viga de alce se movía mucho. Entonces paramos, tuvimos que subir la compuerta y procedimos otra vez a bajar. El otro momento fuerte en el sitio es que de pronto la compuerta, cuando ya está llegando a su mínima expresión de cierre, hay un bombazo muy fuerte y se siente aire por todos los lados. Los siete trabajadores pasaron a la historia del proyecto gracias a la hazaña realizada.